Otra historia, otro valiente Que de este mundo se ha ido También de sangre caliente Pese en oro su apellido No me pregunte quién fue Cantando yo se los digo El respeto es cualidad Un consejo de mi padre Cuatro años estuve preso Mas ya no pude aguantarles Las rejas atrás quedaron El panteón sigue adelante Si con la muerte se paga Entonces pagado está Que podía deber el H Que no lo podía pagar Si alguien ofendió en la vida Perdón y hay que perdonar La receta para el triunfo El barbacillo sabemos Pero pa' llegar a viejo Nos faltó mucho terreno Se juntaron en el cielo Arturo Héctor y el abuelo Tenemos plaza en el cielo Tenemos plaza en el cielo Yo hacía falta al ayudante Mi hermano era el botas blancas Que a mí me apodan el H Pa' enfrentar los enemigos Los cabrones que alineaste Adiós mis hijos y hermanos También mi padre querido Fuimos los seis caballeros Quedan cuatro en el camino Me despido, yo fui Héctor Beltrán Leiva, mi apellido Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Gracias.